¡Tarán! ¡Un fuerte aplauso para nuestra invitada del día de hoy! Está con nosotros Arleth Carrasco, seleccionada nacional de Taekwondo. Ya es de la casa, Arleth. Un gusto que vuelvas a estar con nosotros aquí en ABB. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias a ti por venir. Al canal, a todos. Los extrañaba. Gracias. Gracias, qué linda. Gracias. Cuéntanos Arleth, un gusto tenerte aquí y vemos que nos traes casi casi un cofre lleno de medallas. Voy a ir sacando. Voy a sacar y me explicas de esta. A ver, sin ver, a ver esta de qué se trata. Ahí a ver. Tremenda. Esta fue del torneo de Aguascalientes. Fue el México Open. Este torneo fue muy importante. A ver, perfecto. Platícanos. Fue el Abierto de México del 2016 en este año. Y bueno, gané en primer lugar campeona de este torneo. Ese fue un torneo muy importante. Este, te van dando puntos en el ranking y de hecho, pues, competí en la modalidad de formas, como ya lo saben, dentro del taekwondo. Pero también fuimos, pues, obteniendo puntos y siempre dentro de los primeros lugares, ¿no? Entonces, estaba yo en primer lugar de ranking. Y ahorita que acaba de pasar el nacional, hace como 15 días, pasó el nacional en el Estado de México y gané primer lugar. Y entonces, soy seleccionada nacional por haber obtenido el primer lugar en el nacional. Y también, pues, el mayor ranking, ¿no? En puntaje. Qué maravilla. Oro, plata y de todo tienes acá, ¿verdad? Me redijo. Y mientras sigues sacando a Gustavo, tienes las... Son muchísimas. Arleth, para que nos platiques de este viaje que vas a tener en los próximos días, el mundial de taekwondo. Y bueno, tú, ¿cómo seleccionaste? Así es. Pues, es la primera vez que voy a representar a mi país. De hecho, lo he estado buscando desde hace muchísimo tiempo, muchos años, desde que soy practicante de taekwondo desde hace mucho tiempo. Y bueno, no se había dado la oportunidad primero en combate y ahorita, pues, se dio la oportunidad en la modalidad de formas dentro del taekwondo. Estoy muy contenta. Ya el día lunes viajo a la Ciudad de México al Senar. Me van a concentrar 20 días ahí en el Senar. Y de ahí, pues, nos vamos a Lima, Perú el día 27 de septiembre. Ay, bendita. Porque el torneo es el 27, bueno, es el 28, del 28 de septiembre al 3 de octubre. Ahí vamos a estar representando a nuestro país. Ay, qué maravilla. Esas medallas y aquí hay otras. Pues, nos da mucho gusto, muchas felicidades. Me imagino que ahorita estás súper emocionada y nerviosa también, ¿no? Sí, también nerviosa de estar aquí con ustedes. Ah, entre tantos hombres. No te preocupes, aquí te acompaño. Y vemos, pues, más medallas. Gustavo está entretenidísimo. Va a ser más ruidito, ¿eh? Esta también fue como muy importante. Ay, perdón. No te preocupes. ¿Qué ibas a preguntar, Pablo? Esta. Le íbamos a decir, bueno, a decir al público también que obviamente no solamente es ella como alumna o como seleccionada, sino también ya como maestra. ¿Y cuánto tiempo tienes ya como? Dando clases ya tengo alrededor de unos 15 años, más o menos. ¡Wow! Sí, empecé muy joven a dar clases, pero, pues, bueno, la verdad es que he tenido mucho apoyo por todos. Eres muy joven. Sí, es igual de joven. Sí, claro. Gracias, gracias. Es igual de joven. Esta medalla es muy, muy interesante. Esta fue del Panamericano Open. Sí. Esta fue del año pasado. Y, bueno, quedé en segundo lugar. Competí contra Estados Unidos y contra, no me acuerdo, que otro país. Pero, la verdad, estuvo muy padre el torneo, ¿no? Estuvo muy padre. Y, bueno, no siempre es el triunfo, ¿no? No siempre tenemos que ganar el primer lugar. Lo importante es tratar de ser mejores día con día y trabajar por tus sueños. Eso es lo que estamos haciendo. Exactamente. Y disfrutarlo, sobre todo, ¿no? Así es. Si ganas, qué maravilla. El objetivo en el mundial, ¿cuál sería, entonces? Ay, mira, yo no soy de las personas que son conformistas. Realmente me he esforzado mucho, he trabajado mucho para lograr esto. Y, realmente, pues, yo quiero subirme al pódium, ¿no? Ese es mi sueño. Ese es mi sueño y voy a trabajar para lograrlo. Perfectísimo. Pues, esperemos que así sea. Y, la verdad, es que los oaxaqueños exitosos tenemos muchos, pero, bueno, seleccionados, nacionales, pocos. Y, eso, también hay que recalcarlo. Es importante que vas a competir por tu país. No solamente por Oaxaca, pero vas a llevar el nombre de Oaxaca muy en lo alto. La única oaxaqueña para este mundial. Pues, va otro jovencito. Sí, él vive en Tuxtepec. Va otro niño, es como de 12, 13 años. Él es también muy bueno en la modalidad de formas. Somos los únicos dos oaxaqueños que vamos. Y, aparte de representar, pues, a mi escuela, a mi estado, voy representando a mi escudo, ¿no? A mi organización, que es la más grande a nivel mundial. Mudo Cuán, la mejor organización. Pues, la invitación, una vez más, a todos los jóvenes. ¿Qué le puedes decir a los niños, a los chavos de 12, 13 años que van emprendiendo o quieren un deporte, pues, motívanos para que puedan ingresar en este gran deporte? Sí, claro. Mira, yo los invito a todos, jóvenes, niños, adultos. Nunca es tarde para empezar un deporte y dedicarse a algo sano, ¿no? Tratar de mantener una vida saludable. Los esperamos en cualquiera de nuestras escuelas. Bueno, yo tengo dos escuelas, Modo Cuán Madero y Modo Cuán Azteca. Los espero con las puertas abiertas y, pues, a entrenar algo, cualquier deporte. Y si se inclinan por el taekwondo, los espero, con mucho gusto. Excelente mensaje, Arlet. Y, por favor, te queremos pedir que nos hagas el honor de autografiarnos el muro de, pues, a diferentes atletas y deportistas. ¿Sí eres tan amable? A ver, Moni, ¿sí eres tan amable de pasarnos el marcador? No, no te preocupes. Y queremos ver tu autógrafo ahí puesto en nuestro muro, ¿no? No. Un aplauso para... Por favor, claro. Sí, claro. Donde quede tenemos acá. Mira, hay muchísimo espacio donde gustes. Donde se luzca tu letra y tu firma, como debe de ser. Pues, un gusto tenerla aquí, ¿verdad, este, Pablo? Sí, y es que lo comentábamos desde... Desde inicio de semana que tuvimos la nota de lo que fue el examen también con el profesor Rogelio, que estuvo aquí en Oaxaca. Sí. Y, bueno, ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar a Arlet. Y ahora, pues, la tenemos en el programa. Así es que ya tendremos también más adelante, por ahí, otra invitación. No, ¿por qué? Para que venga a acompañarnos en un Astros del Deporte, ¿no? Claro, como debe ser, por supuesto, que me dé unas cátedras. Un deporte en acción. Un deporte en acción, ¿no? Un deporte en acción, ¿no? Un deporte en acción, de taekwondo. No hace falta ir a un deporte en acción. Que me dé una cátedra de taekwondo. Y... Ah, gracias, muy lindo. Hasta corazón y todo. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable, muy linda. Se ve muy bonito ahí. Muy gracias. Perfecto. Pues, es un orgullo. Muchísimas gracias. De qué honor de dejarme plasmar aquí mi... No, al contrario. Mi firma tan difícil y chueca que me salió. Ay, hombre, el honor es nuestro. Qué lástima, caray, que no tenemos más tiempo para que nos sigas contando de cada una de estas medallas. Habrá oportunidad. Pero habrá la oportunidad. Gracias. Ya ahora que regreso del Mundial, la tendremos una invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Daye. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues, vamos a seguir con la información. Y vamos a una entrevista que obtuvimos con el triatleta oaxaqueño Elías Cortés, quien habló en exclusiva para las cámaras de MNN. Hago triatlones, cortos, media, y estoy entrenando para una de larga distancia en la modalidad de triatlón. ¿Nos platicabas acerca de una competencia en la modalidad de triatlón? Bueno, comento que después de la competencia que tuve el año pasado, cuando fui a Chicago, para representar a México en la categoría máster en el Mundial de Triatlón, estamos ahorita, a partir de ese momento hasta hoy, que llevamos 11 meses y medio, entrenando para el Ironman de Cozumel. El Ironman de Cozumel se va a realizar el día 27 de noviembre de este año. Y bueno, pues, los preparativos ya casi, casi nos estamos cerrando. La preparación ha sido muy dura, estos dos meses que, sobre todo, octubre, perdón, agosto y septiembre van a ser intensos. Pero, pues, ahí vamos sobre ese objetivo. A inicio de año hicimos el triatlón Spring en Mérida, donde obtuve un segundo lugar. Un segundo lugar muy, muy, muy bueno, destacado. Pues, prácticamente, también me dio el pase y me dio el derecho a representar a México al siguiente mundial. Después hicimos, en el mes de abril, el triatlón de Huatulco, donde, afortunadamente, también entré a un horroroso tercer lugar para Oaxaca. Y con eso, bueno, pues, he estado en el podio en los triatlones de corta distancia, en la UDA Spring, este año. Bueno, pues, ahí está, entonces, la entrevista. Y bueno, vamos a recomendarles que si ustedes están buscando la mejor educación, el Instituto Pedagógico Huatulco, educación primaria con maestros altamente calificados y un plan de estudios incorporado a la SEP, es su mejor opción. Además, cuentan con instalaciones como biblioteca interactiva, comedor escolar y estancia infantil, atención extracurricular, viajes de estudio y seguro escolar. Instituto Huatulco, construyendo tu futuro. Llama al teléfono 51-309-65 o al 951-244-3809 y obtén un 40% de descuento en tu inscripción. Muy bien, excelente dato. Gracias, Pablo. ¿Y qué les parece si ahora sí ya nos estamos preparando? Porque vienen los bloopers bochornosos. Vamos a adelantarlo. Los vamos a adelantar. Qué miedo. Qué pena, hombre, qué miedo. Vamos a verlos. Por segunda ocasión, Jackie, en el MVM Deportes. Bueno, el gusto es mío. Sí, bueno, el nuestro también, ¿no? Hombre, de muy pocas palabras también tenemos a... La Asociación Oaxaqueña de Terapia... De Terapia Física... A ver, otra vez. Sí, sí. La Asociación Oaxaqueña de Terapia Física... Sería, sería, sí. La Asociación Oaxaqueña de Terapia Física y Fisioterapia anunció... Aparte, o sea, está así como así. No, no pellizco ni nada, ¿o qué? No, tranquilo. Tranquilo y cooperando. Lo importante es la paz, ¿irá? Sí. Gracias Ahorita pues hemos recibido Pues unos comentarios Afortunados Del trabajo que han realizado Ya a lo largo de estos 6 años Esperemos y continúen Este Vox Este evento de Vox para todo el público Ya que bueno Saludos A mi no me parece Que sea una entrada imprudente Porque el balón está acá El jugador viene acá Zambuesa va sobre el balón Te creo si vas a la altura de la rodilla Una reta eh chicos La verdad es que estaría padre Besito Pues vamos con la siguiente información Ay es que como que espantan En este estudio Pero bueno Espero que no se hayan dado cuenta No casi no Vamos centro de formación Y pues bueno Esos 60 niños Conforman 3 categorías Cristiano mira me vale ¿Cómo que no? Y vas a empezar con lo de me vale Me vale está Sí Me vale 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 Me vale todo ¿Dónde te agarró ahorita? Me agarré Y lo comprobé Me paré El temblor ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde te agarró ahorita? Dos, tres, dos ¿Qué? Con toques feminoides Torneo de Tochito Bandera Vamos a verla Fase de grupos de la UEFA Champions League Vamos a verla Trabajo muy duro Como un esclavo Ay ya se me olvidó todo Bueno páguenme dinero Dinámica Público querido Ay 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 Perdón es que estamos atasciscados Porque como aquí están los luchadores Y a veces vuelan los cojines Yo hasta ya estoy tomando el tiro ¿No? Místico Guajal 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 Mira hasta el color traigo ¿Escucho algo? No Son las mañanitas Señoras y señores Mira cantadas Como Alejandro ¿Qué le pasa Alejandro? ¡Ay qué bonita sorpresa! ¿Quién viene ahí Pablo? Preséntanos por favor ¿Quiénes son? Ah pues mis pequeñitos ¿Qué le sople? ¿Qué le sople? ¿Qué le sople? ¿Qué le sople? ¡Qué le sople? ¡Qué le sople! ¡Qué le sople! ¿Será prudente la mordida? Chiquitita 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 ¿No te vamos a empujar, Pablo? No, no, de veras No, no, de veras Mordidas alолимо No, no, mañana Chiquita Chiquita Eso Bravo Muy bien Hoy posee el día de tu santo que las cantamos a ti.